Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos, Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, en este día, la palabra de Dios, en la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, nos muestra el temor que el pueblo le agarró a Dios. El pueblo empezó a decir, queremos hablar con Dios, queremos hablar con Dios, queremos hablar con Dios. Y Dios dijo, ah, ¿quieren hablar conmigo? Fue y se manifestó. Y se manifestó a través de fuego, de relámpago, de rayos, de centellas, y el pueblo se asustó. Y por allá habían unos que estaban tocando un cerro, el cerro donde Dios estaba saludando, estaba viniendo, y murieron, quemados, tostados quedaron. Y el pueblo agarró miedo, dijo, no, ya no queremos ver a Dios así, que Dios nos envíe a alguien que nos hable, que Dios nos mande a alguien, pero no queremos ver más a Dios, no, es que nos da miedo. Y entonces Dios les envió los profetas, y los profetas son los que hablan en nombre de Dios, y son los que guían al pueblo hacia Dios. Por eso estamos los sacerdotes, por eso estamos los diáconos, están los predicadores, los evangelizadores, que van a llevar al pueblo hacia Dios. Que van a agarrar la palabra, y se la van a enseñar al pueblo, para que el pueblo haga caso. Miren cómo el libro del Deuteronomio lo enseña. Oído al tambor, Deuteronomio 18, 15. Vamos a buscarlo ahí en la casa, vamos a buscarlo en la Biblia. Oigan, en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Esto es lo que pide el Señor su Dios, cuando está, esto es lo que pidieron al Señor su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Ored. Miren, no queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El pueblo le pidió a Dios un profeta. Le pidió a Dios a una persona que pudiera hablar con él, que pudiera hablar la palabra que Dios le mandaba al pueblo. Que fuera un canal, que fuera un puente, que fuera una ayuda, un traductor, una persona que estuviera al frente. Por eso Hebreos, capítulo 5, dice, El sacerdote es un hombre tomado entre los hombres y puesto al servicio de Dios. Y él es el que va a pasar la información, es el que va a pasar la palabra de Dios, es el que va a hablar lo referente a Dios y a los hombres. Esa es la misión del sacerdote. Por eso están los profetas, porque el pueblo sintió miedo, porque el pueblo se acobardó, claro, estaban muriendo, el fuego los asustó, y entonces pidieron un profeta. Oigan, el Señor me respondió, esto es lo que han dicho, yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. El profeta debe ser una persona, un hombre como todos, que tiene defectos, que tiene pecados, que tiene malas costumbres, que se porta mal, que no todo el tiempo se porta bien, que sufre, que llora, que tiene hambre. Por eso dice, un profeta como tú. Nosotros a veces nos hacemos una idea y decimos, el sacerdote no puede cometer un error, el sacerdote no puede. La palabra de Dios dice, el sacerdote lo tendrán por santo, no enseña que sea un santo. Y Hebreo dice, 5, que el sacerdote es un hombre tomado entre los hombres, y por eso dice la palabra de Dios, un hombre como tú, con hambre, con sed, que llora, que sufre, que se alimenta, que tiene defectos, que tiene debilidades. Pero, ¿cuál es la misión del profeta? ¿Cuál es? Oiga, yo haré surgir en medio de tus hermanos a un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que le mande yo. El profeta debe hablar lo que Dios manda. El sacerdote debe hablar la palabra de Dios. El sacerdote debe hablar la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, debe guiar al pueblo con la palabra de Dios. Hace unos días les decía en el Evangelio del día, y hoy se los repito. Bueno, miren, hay mucha gente que me dice, Padre, háblenos de este tema, háblenos de este tema, háblenos de este tema, háblenos de esto, háblenos de aquello. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opina usted de aquello? Oye, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero queremos saber su opinión. Mi opinión no importa, importa la palabra de Dios, y el profeta debe hablar de la palabra de Dios. Por eso, cada vez que voy a comenzar a predicar, cada vez que voy a comenzar a evangelizar, cada vez que yo voy a comenzar a llevar una reflexión, invoco al Espíritu Santo, y siempre le digo, estamos leyendo Deuteronomio 18.15, la cita bíblica que estamos leyendo. Porque mi misión, como profeta, es la de llevar la palabra de Dios. Y si yo me pongo aquí a hablar pamplinada, pistolada, me pongo a hablar de cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, Dios me va a pedir cuentas, y ustedes lo van a ver. Al profeta le toca hablar de la palabra de Dios. Padre, pero es que hay sacerdotes que hacen dormir. Yo conozco un sacerdote que echa cuentos, y me gusta. Ahora, el sacerdote no es ningún cuentero. Yo conozco un sacerdote que echa chiste, puro chiste, la homenía es puro chiste. El sacerdote no es ningún cómico, ningún payaso. El sacerdote está para predicar la palabra de Dios. Es el profeta. Oye, oye, escúchelo de nuevo. Yo haré surgir en medio de ustedes un hermano, un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que yo le mandé. El profeta está para hablar la palabra de Dios. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. O sea, que no solamente es para mí un compromiso, y no es solamente para mí una misión, y no solamente para mí el alado de orejas, que debo predicar la palabra de Dios. Sino también para ustedes, el que no escuche las palabras que mande yo a través del profeta, Dios le va a pedir cuentas. ¿Cuántas veces no les he dicho yo que hay que confesarse? San Juan 20, 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan sin perdonar. Y mucha gente que escucha esta palabra, no les confiesa. ¿Cómo la ve? ¿Cuántas veces les he dicho a San Mateo 19, del 9 en adelante, que hay que casarse por la iglesia? Que no hay que vivir a mansebados en concubinato. Que no hay que vivir en unión libre, en adulterio. Que no hay que vivir en fornicación. Les he predicado con la palabra de Dios, y mucha gente no está haciendo caso. ¿Cuántas veces no les he dicho que San Juan 6, 54 dice que para tener vida eterna, hay, hay, oigan bien, hay que comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos niños y jóvenes no han hecho la primera comunión. El Señor les va a pedir cuenta, porque yo se los he dicho, porque yo se los he repetido. ¿En cuántas ocasiones no les he enseñado yo a los falsos profetas, a los hermanos evangélicos, con la palabra de Dios, con cita bíblica, con capítulos y versículos? Por ejemplo, que el bautismo sí es para los niños. Hechos 2, 39. La promesa del bautismo es para ustedes y para sus hijos. Mateo 28, 19 en adelante. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos, bautícenlos. El bautismo es para todos los pueblos. Hechos 16, 32. Se bautizó el carcelero y toda su familia. Y se los he explicado con la palabra de Dios. Y no quieren hacer caso. Ni los evangélicos, ni los católicos que han dejado de bautizar a sus niños. Cuando el sacerdote, el profeta, hable con la palabra de Dios, el pueblo debe hacer caso. Y si no hace caso, yo le pediré cuentas, dice Dios. Por eso es que les predico con capítulos y con versículos. En cuantas ocasiones, Romanos capítulo 1, versículo 26. Les he explicado que el homosexualismo y el lesbianismo, Dios no lo quiere. Según su palabra, no está permitido y no está bien. Y mucha gente no hace caso. Y así les he predicado y les he evangelizado con Gálatas 5, 19. Que los borrachos, que los chismosos, que los avaros, que los idólatras, que los brujos no van para el cielo. Y mucha gente, aunque se les predique, le entra por un oído y le sale por otro. Oigan, oigan de nuevo. El Señor me respondió. Está bien lo que has dicho. Yo haré surgir de medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él te dirá lo que yo mande. Por eso es que le predico con capítulos y versículos. Porque yo, si soy profeta de Dios, debo predicar lo que Dios mande. No me crea a mí. Póngase bravo conmigo. Pero créale a la palabra de Dios. Pero, oído al tambor lo que viene. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre. Yo le pediré cuenta. Y a ti. Y a ti. Y a tú también. Dios le va a pedir cuenta. Y a usted también. Porque no has querido hacer caso a la palabra de Dios. Miren. Yo los invito a todos. Los invito. Y no me cansaré de invitarlos. Estamos haciendo, transmitiendo la santa misa. Todos los días. Llueve, truene, relampague. En Venezuela a las 8 de la mañana. En tu país no sé qué hora será. Pero en Venezuela son las 8 de la mañana. A lo mejor son las 5 de la mañana. Las 4, las 6. No sé qué hora son. Y los he invitado a todos a participar del estreno de la santa misa. Y mucha gente dice. Ah, la misa para después. La misa para más tarde. Oye. Estamos viviendo en estreno. Calientico. La comida recién salida. Y aún así ni siquiera queremos oírlo. No solamente eso. Les he dicho. Mucha gente no está participando de la santa misa. Y muchos católicos están dejando de ir a la misa. ¿Qué le cuesta a usted compartirla? Si usted no sabe lavar. Présteme la batea. Comparta la santa misa. Créese un grupo de Telegram. De Guasaguasa. De Facebook. De Instagram. Y comparta la santa misa. Para que la gente la escuche. Yo les estoy hablando con la palabra de Dios. El profeta debe hablar con la palabra de Dios. No con cuentos. No con fábula. No con historia. Pero el pueblo que no escuche. Dios le va a pedir cuenta. O sea. Que si a mí me aplican el ácido. A usted también. Que si a mí me castigan. A usted también. Que si Dios me pide cuenta. Hoy le podré decir. Señor. Yo le prediqué al pueblo. Con la palabra de Dios. Y el pueblo le puso bravo. Decían que yo peleaba con los evangélicos. Decían que yo hablaba muy duro. Que yo le daba martillazos. Que yo le tiraba piedra. Que yo los trataba mal. Le prediqué con la palabra de Dios. Peor era Dios. Que cuando se apareció. Acabó con la vida. Destruyó a las personas. Que se acercaron por allá al cerro. Era con fuego. Y el pueblo le cogió miedo. Le agarró miedo a Dios. ¿Cómo era? Nos gusta que nos coloquen. Pañitos de agua tibia. Pero no nos gusta que nos curen. Con la palabra de Dios. Y eso está mal. Yo le pediré cuentas. A la persona que no escuche. La palabra de Dios. A quien no escuche las palabras. Que él pronuncie en mi nombre. Yo le pediré cuentas. Miren lo que viene. Pero. El profeta que se atreva a decir en mi nombre. Lo que yo no le haya mandado. Al profeta que se atreva a decir en mi nombre. Lo que yo no le haya mandado. Se da cuenta que yo tengo un compromiso. Y es predicar la palabra de Dios. Y si yo me pongo a hablar cosas como sacerdote. Como profeta. Que Dios no ha mandado. Por eso hay gente que me sigue. Me dice. Usted tiene que hablar de esto. Usted tiene que hablar de aquello. Mi misión es hablar de la palabra de Dios. Y punto. Le guste o no. Porque si yo hablo cosas que Dios no me ha mandado. Ay, ay, ay. Si yo predico. Y no es con la palabra de Dios. Que Dios me ha mandado. Por eso usted profeta en su casa. Usted profeta en su familia. Y en su hogar. Y si usted le habla a sus hijos. Y lo corrige. Y no es con la palabra de Dios. Y si usted le habla a su esposo. Y lo corrige. Y no es con la palabra de Dios. Y si usted le habla a su esposa. Y la corrige. Y no es con la palabra de Dios. Porque cuando usted fue bautizado. Recuerde que el sacerdote le colocó una aceitica. Y dijo. El aceitico que le colocó en el bautismo. Le dijo. Para que seas miembro de Cristo. Sacerdote. Profeta. Y rey. Y la familia respondió. Amén. Tú eres profeta. Y debes predicar. Y debes corregir. Y debes exhortar con la palabra de Dios. Por eso es que en tu familia no funciona la corrección. Por eso es que en tu hogar no funciona la corrección. Si habla. Y no es lo que yo le haya mandado. O habla en nombre de otros dioses. Será reo de muerte. Será reo de muerte. Será reo de muerte. Entonces si hay un castigo para el profeta. Que no predique la palabra de Dios. Y termino con San Pablo. San Pablo en primera de Corintios capítulo 7 versículo 32. Enseña. Que él no se casó. Y que como hombre no casado. Se dedicó a las cosas del Señor. Oigan. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Es que a los sacerdotes no les gustan las mujeres. Es que los sacerdotes van en contra del plan de Dios. Es que locura. Primera de Corintios 7.32. Oigan. Oigan. Hermanos. Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Vivieran libres. Vivieran tranquilos. El hombre soltero. Como yo. Se preocupa de las cosas del Señor. Y de cómo agradarle. ¿Cuál es mi preocupación? Hacer la Santa Misa. Hacer el Evangelio del día. Ir a las comunidades. Atenderlas. Confesar. Bautizar. Las cosas del Señor. La oración. La lectura de la palabra. El hombre soltero. Se preocupa de las cosas del Señor. San Pablo dice. Un estilo de vida. Una forma de vivir es soltero. Yo vivo así. ¿Usted imagina que estuviera el padre Marco Casado? ¿Cuándo la mujer me va a dejar hacer misa? ¿Cuándo me va a dejar grabar el Evangelio? ¿Cuándo me va a dejar confesar? ¿Cuándo me va a dejar la vida en paz? Siempre. Haga esto. Haga esto. Haga esto. Haga esto. Porque las mujeres son mis mandonas. Yo tengo tres hermanas. Y tengo mamá. Y ocupan a los esposos. Y ocupan. A mi papá. Y a mí nadie me ocupa. Nadie me manda. El hombre. Que es soltero. Se preocupa de las cosas del Señor. Y de cómo agradar al Señor. Por eso puedo evangelizar. Por eso puedo predicar con calma. Hay predicadores. Que están casados. Y pueden hacerlo. Sí. Pero yo lo hago a tiempo completo. Ellos no. Porque tienen su compromiso. Tienen que hacer sus cosas. Yo tengo que predicar. Por eso siempre le digo. Llueve. Truene. Relampague. Le voy a predicar. Oiga. En cambio. El hombre casado. Se preocupa de las cosas de esta vida. Y de cómo agradar a su esposa. Y por eso tiene el corazón dividido. Se preocupa de las cosas de esta vida. Del mercado. De la comida. Del carro. De los líderes. De los impuestos. Se preocupa de comprar las cosas a la mujer. De atenderla. Se preocupa de complacerla. De darle cariño. No se preocupa de los hijos. El sacerdote. No. El sacerdote. Se preocupa de las cosas del señor. El que está soltero. Y si usted está soltero. Y quiere ser sacerdote. Hágalo. Ahorita que está soltero. Lo puedes hacer. Y si está soltero. Y está sirviendo al señor. No ande buscando por ahí. No ande buscando problemas. No ande buscando mujer. Porque después de que te cases. No podrás. Oigan. En la misma forma. La mujer que ya no tiene marido. Y la soltera. Se preocupan de las cosas. Del señor. Y se pueden decir. Dedicar a él. En cuerpo y alma. Y las mujeres también. Por eso. Dentro de la iglesia. Hay mujeres. Y las mujeres. Están sirviendo al señor. Como religiosas. Como monjas. Como misioneras. Entregadas al señor. Y no hay casas. Y son solteras. Y se preocupan. De las cosas. Del señor. La palabra de Dios. Nos enseña. Que es un estilo de vida. Al vivir. En celibato. En castidad. Al vivir. Sin esposa. Sin mujer. Sin esposo. Sin marido. Las mujeres. Oye. Esto nos lo enseña. La palabra de Dios. Y así el profeta. Se puede dedicar. Al estudio. De la palabra de Dios. Al estudio. De las cosas de Dios. Sin quien le reclame. Sin quien le moleste. Sin quien le diga esto. Aquello. Sin dar explicación. Por eso. Ustedes y yo veremos. Que el ministerio sacerdotal. Va dentro. Del celibato. Del no casarse. Del no contraer matrimonio. Para que. Para que nosotros. Los sacerdotes. Nos dediquemos a la profecía. A la palabra de Dios. De tiempo completo. Oren por nosotros. Para que la palabra de Dios. La podamos llevar. Que la palabra de Dios. Habite en nuestros corazones. Amén.